Hola, ¿qué te puedo decir? Me quedé aún sin sabor porque íbamos de segundos, primero íbamos de terceros, después de quintos, después de segundo, entonces en el último salto fue que me bajaron a un tercer lugar, entonces quedé como un sin sabor. Creo que pude haber mejorado mi marca personal, la mejoré porque también hice récord, pero creo que pudo haber sido mucho mejor. Me siento muy orgullosa, muy orgullosa del trabajo que he hecho con mis entrenadores, con Raúl Díaz y John Baloyes, entonces no rectificando lo que ya hemos trabajado, ahora nos llevamos dos medallas, una de oro y una de bronce, entonces esperaré el 400. Me emociono mucho al escucharla, me encanta correr el 400, entonces daré lo mejor de mí. Claro, es mucho el apoyo en mis redes sociales, me han enviado mensajes muy motivacionales, entonces a eso los invito a que nos apoyen, a que apoyen al paralimpismo, lo estamos dando todo, lo estamos rompiendo, así que fuertes. Colombia siempre, creo que me identifico con eso, entonces ahí está siempre.